Por instrucciones del gobernador de Oaxaca, Gabrino Cue, y en coordinación con los tres poderes de gobierno y las instancias federales relacionadas con el medio ambiente, se creó una comisión especial para que se conserve, se vigile y se rehabilite este parque nacional de Chacagua, ubicado en la costa de Oaxaca, en el municipio de Tututepec, que es una zona protegida por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río hace 80 años. Precisamente se cumple en este 12 de julio, ya que esta fue una iniciativa hecha por el presidente Cárdenas en el año de 1937. Con este motivo, esta comisión se encargará de evitar la proliferación de asentamientos humanos y la creación de viveros modernos, cocodrilarios, iguanarios y zonas de conservación de aves y flora. Se espera también que con esta comisión se aboque para que sean pavimentados los 17 kilómetros que se paran de la carretera costera para que el turismo pueda llegar con mayor comodidad a este salvario natural. ¡Gracias! ¡Gracias!